¿Quieres ser feliz? Pues ser santa. ¿Quieres ser más feliz? Sé más santa. ¿Quieres ser muy feliz? Sé muy santa. Y Dios nos ayudará a ser santos, cumpliendo nuestros deberes de Estado. Si tú eres casado, queriendo mucho a tu mujer, queriendo mucho a tus hijos, cuidándote por ellos, cuidándolos a ellos, trabajando en tu labor profesional con sentido de justicia, siendo generoso, cumpliendo, además de los deberes de justicia, los de la caridad, que es meter el corazón en las cosas terrenas. Si no, la vida es muy dura, muy seca. Cuando conocí a San José María, me impresionó el mensaje de que Dios se encuentra en toda, en toda, en toda realidad humana. Que no hay ningún momento de la jornada en el que no se pueda encontrar a Dios. Y que no hay acción o minuto de tiempo de esta vida, que no tenga un valor eterno, si con nuestra voluntad lo vivimos unidos a Dios. Esto ha sido para mí una iluminación, una revolución, un terremoto. Tú eres capaz de convertir la prosa de tu día en decasílabos, en poesía heroica, estoy seguro. Tú cada día te haces un horario apropiado y tiene cada día vibración nueva, como una canción de moda, ¿no? Unas veces, con ritmo, otras... Te me miras seria. Si no es verdad que tus días sean iguales, si pones amor en tus días, cada día es distinto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!